Hola que tal estimados amigos bienvenidos a Centroid, mi nombre es Sid, el día de hoy vengo a platicarles acerca de la cámara de flujo, esta cámara de flujo es utilizada para superficies de área, ya sea líquidas o sólidas y para medir diferentes tipos de grados odoríficos, nuestra cámara de flujo está manufacturada 100% en acero inoxidable, esto evita que la cámara conserve cualquier contaminación de muestras que se haya llevado previamente, debido a que precisamente no tiene flotadores que sean confeccionados de algún tipo de espuma o polímero, el cual puede contener o puede conservar ciertos olores después de la muestreo. Como vemos aquí esta cámara tiene diferentes conectores, estos conectores son de un cuarto de pulgada en el cual vamos a introducir precisamente la línea de muestreo, la cámara contiene cuatro conectores los cuales pueden ser utilizados precisamente para ya sea introducir el aire limpio y por el otro lado la toma de muestra. Este conector puede ser utilizado también para poner un termocople, esto precisamente para medir la temperatura de la muestra que se está tomando al interior de la cámara. La cámara puede ser utilizada en esta modalidad como vemos aquí para algunas superficies sólidas y que se cree precisamente un sello entre lo que es la superficie y la muestra que se va a tomar. La cámara también puede ser configurada con estos flotadores de acero inoxidable que vemos por aquí. Estos flotadores nos sirven precisamente para llevar a cabo mediciones en áreas, en fuentes líquidas y evitar que precisamente la cámara se hundan. No utilizamos nosotros flotadores de esponja o espuma los cuales pueden generar o pueden guardar ciertos olores previamente y que pueden alterar los resultados del muestreo. Muchas gracias por visitarnos en Centroid. Por favor visítenos en nuestra página de internet www.centroid.com Para cualquier duda o aclaración estamos a sus órdenes. Que tengamos buen día. Gracias por ver el video.